¿Por qué lo rompe? ¿Por qué lo rompe? ¿Por qué lo rompe eso? ¿Eh? ¿Por qué lo rompe eso? Tío... Vale, me ha matado, tío. Está muy chitado, está muy chitado. Muy buenas a todos, chavales. Aquí SpineFury. Como estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español, vengo a traeros un vídeo en el cual os gustó ayer bastante. Ya sabéis que tenéis que estar suscritos al canal para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones y vuestros likes se agradecen bastante, ¿vale? Como estáis viendo, yo voy a llegar aquí a una isla. Acabo de entrar ahora mismo en el juego. Y como podéis ver, vamos a explorar un poquito a ver qué es lo que hay por aquí. Mira, un caracol, ¿vale? Un caracol que quizás nos sirva... Nos sirva para comerlo, ¿no? ¿Para qué va a servir un caracol? Pues no nos sirve para nada porque no lo puedo matar. Al menos con el Asha. Quizás con la piedra... Con la piedra, tío. Con la piedra, sí. A ver, ha desaparecido, ¿vale? Pero aquí estoy falto de comida. Estoy falto de comida, me lo voy a comer. Y esto me lo voy a guardar. Bien, tenemos piedra. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una hoguera, ¿vale? Ya sabéis que en el vídeo anterior os expliqué que podíamos hacer nuestra casa. Y esto, al parecer, ya está creado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para cerrar esto y que no nos invadan? Porque, como podéis ver, se hacen tribus en este juego. Allí, en la parte lejana, hacia enfrente, hay tres personas que seguramente se estén matando como en Minecraft, pero no quieren hacer tribus. He visto que hay varias islas, pero esta me mola bastante, ¿vale? Aquí no hay nombre. Aquí no hay nombre. Es más, si sales del juego, creo que no respawnea en tu sitio. Entonces, yo voy a intentar de cerrar esto. Lo tenemos que cerrar con madera aquí, como podéis ver. Vamos a ver qué es lo que hay. Y hay esto, ¿vale? Esto. Esto, pero que lo tenemos que poner, por ejemplo, lo tenemos que poner por dónde. Vamos a ponerlo, a ver, por aquí. Vamos a abrirlo un poquito más. Que quede aquí. Genial. Genial. Perfecto. Lo tenemos. Esto sería la puerta, ¿vale? Una puerta. Pero, ¿cómo hacemos la puerta? Vamos a ver si la puerta nos deja hacerla... Por ejemplo, así. Así. Esto es muy grande, ¿no? Esto es... Si la ponemos por aquí, ¿después por dónde salimos? Pues no sé. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Aquí hay una puerta. A ver. ¡Sí! ¡Madre mía! Vale, pero... Y cuando yo entre, cierro aquí, ¿no? Para que no me maten. Vale, perfecto. Perfecto. Y aquí podemos ver si vienen o no vienen, ¿no? Vale. Y si vienen, ¿qué hacemos? Porque yo, de arma, lo que tengo aquí, lo que podéis ver. Lo demás está bloqueado. Tengo un hacha, tengo un pico. Tengo... Una porra, ¿vale? Una porrita así. Una porrita. Y bueno, desde aquí podemos ver bastantes cositas. Pero he visto allí algo. Amigo, he visto por aquí que esto lo han hecho. Esto es como una granja. Es como... Sí, una piscifactoría, pero de peces. Bueno, es que la piscifactoría es de peces. Vale. Esto es... Hace comida aquí de pez. Comida de pez. O de pescado, como queda llamarle. Vale, pues esto... Yo tengo hambre y me lo voy a comer. Bueno, lo que es eso es guardarlo. Aquí me lo como. Y aquí me lo como. Vale. La vida ha bajado y ha subido la comida. Vale. Entonces, no sé por qué la vida ha bajado cuando debe de subir. No importa. Porque aquí ya sabéis que podemos hacer una piscifactoría, ¿vale? ¿Qué podemos hacer más? Creo que tengo... Oh, 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 oh. Vamos a intentar de entrar. A ver si pueden entrar ellos. O me pueden... Wow. ¿Y ahora cómo entro? ¿Cómo entro? En mi casa. Vale. Se ha cerrado. Y ahora cómo entro, chavales. Eso es importante saberlo. Cómo entrar en tu propia casa, ¿sabes? Vale. Puede entrar cualquiera. Puede entrar cualquiera y me puede matar por lo que veo. Claro. Ahí está la emoción. La emoción de hacer tu propia tribu. ¿Vale? Puedes hacer tu tribu y que no te maten y defenderte entre vosotros y etcétera, etcétera. Pero bueno, para que vayáis viendo, aquí tenemos... Lo que suele ser una guarida. Una guarida no tiene techo. Por ahora, a ver, no sé si le puedo poner techo o no. No. Aquí podemos poner para hacer plantas. ¿Vale? Aquí podemos hacer una plantera. Que es como yo le llamo. Una plantación. Y aquí le podemos poner cositas. Pero tengo hierba. Creo que tengo hierba. Tengo pescado. Le ponemos esto, ¿vale? Le ponemos esto a ver después cuando volvamos qué es lo que hay. Vamos a dejarlo así. A ver qué tal. Y aquí podemos ir cogiendo cositas. Una hoguera. La hoguera es importante. No sé para qué sirve aún la hoguera, ¿vale? Aquí me dice que me lo puedo comer. ¿Qué es lo que me puedo comer? Eh... Cooked meat. Vale, y me sube la vida. Vale. Genial. Mira, está el caracol donde mismo. Pero compañero... ¡Compañero caracol! ¡Compañero caracol! Y yo te mato, no te hago nada. Pero en el uno te conviertes en piedra. ¡Ah! Vale. Stone shelly. Vale, no sé cómo se llama caracol en inglés. Pero stone creo que es hierro. Y aquí tengo comida. Si me la como... Baja la salud. Importante saber eso. Que con el caracol baja la salud. ¿Os gusta más en primera persona? ¿O en tercera persona? Así la verdad que no me puedo mover. Y así sí me puedo mover. ¿Sabes? Pero claro, me gusta más así creo. Me gusta más así. Vale. En madera creo que he tenido algo. Pero tendríamos que hacer algo, ¿vale? Y es abrir cofres. Abrir cofres. Aquí tengo cofres. Que... Cofre... Grist. Vamos a ver si viene. ¡Oh! Me cae encima, ¿sabes? Me cae encima, chaval. A ver, vamos a abrirlo. A ver qué tal. Vamos a abrir el cofre. A ver qué es lo que contiene. Vale. Vale. Perfecto. Blow... Blow fruit. Vale. Fruta. Genial. Fruta tenemos. Steel mix. Seguramente todos estos materiales... Eh... Nos vayan a servir. Y quizás... Lo traduzcan al español. Porque claro, es un juego que acaba de salir. Eh... Raw Iron. Vale. Iron. Stick. Madera. Se va llenando la mochila. Voy a cogerte de todo un poquito. Hierba sobre todo. He visto por ahí algo y era un caracol. No me fío ya de nadie, compañeros. No me fío de nadie. Hierro para hacerme una armadura. Porque creo que me puedo hacer una armadura mejor. Y... Y... Y eso mola, claro que sí. Que mola. Vale. Esto es para hacer... Eh... Coal. Creo que es carbón, ¿no? Aunque no sé si carbón se llama coal en inglés. Mi nivel de inglés es muy básico. No... No reíros, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que nos vamos a entretener entre todos y vamos a jugar. La fruta la voy a coger. Y la madera. La madera. Ya tengo lleno todo. Pero claro, madera. ¿Para qué quiero yo madera? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. No voy a coger más cofres. Porque vamos, si cogemos más cofres, la mochila está llena y lo voy a tener que dejar así. Entonces prefiero no dejarlo, ¿sabes? Porque mira, está llena. Está llena la mochila. A ver, vamos a ver si podemos hacer una armadura mejor. Una armadura mejor no me deja. ¿Por qué? Porque tengo que desbloquear el 5. El 5. Ya tenemos por aquí varias cositas. Vale, esto es para huevos. Para poner huevos. Bueno, para crear gallina, imagino, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Genial. Genial. Mira. Imagino que de ahí tiene que salir una gallina, ¿no? ¿Cómo lo veis? Vale, esto lo cojo. Lo he cogido y ahora tenemos que sembrar algo más. Vamos a sembrar esto rojo. A ver qué es lo que sale. Y de aquí tiene que salir algo, chicos. De aquí tiene que salir algo. ¡No, no lo rompa! No lo rompa. A ver si de aquí sale una gallina, chavales. A ver cómo le podemos poner a nuestro pi... Piolo. A nuestro pollito. A nuestro... No sé. Nuestro gallo. A nuestra... Vale. Tiene diferentes nombres. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo quizás si quiero... Si quiero una caña, por ejemplo, para pescar un tiburón... No tengo. A ver... Caña... No. No, no, no. No funciona, ¿vale? Aquí puedo hacer dos barquitos más. Y tengo que desbloquearlos. ¿Cómo desbloquearlos? Pues en el próximo episodio vamos a ver cómo desbloquearlos. Vale. Aquí hay una trampa para... Trap fish. Vale. Quizás no sea una... Una... Pisi-factoría. O pisi-factoría, ¿vale? Vale. Se llama pisi-factoría. Vale. Pero... Aquí... Comida. Esta me da como... Y baja la salud. No mola. No mola. Quizás es porque tengamos que hacerlo en la hoguera. ¿Vale? Vamos a intentar hacer aquí una hoguera. Aquí afuera. Vamos a intentar hacer una hoguerita. Y a ver qué tal... A ver dónde está la hoguera. Aquí. Perfecto. A ver, la hoguera la vamos a poner aquí detrás para que no nos vea nadie. Perfecto. Como que estamos aquí. Contra que menos nos vean, menos nos van a matar. Entonces, si yo quiero poner algo aquí... Vale. Aquí puedo poner... Carbón. Pero claro, carbón no quiero. El carbón sería para cuando vaya disminuyendo. Para cuando vaya disminuyendo... ¡Ajá! Mirad. Si tiene 250... Vamos a ponerle segundos de duración. Si le ponemos aquí esto... Ahora, por ejemplo, tendrá otra vez 250. Si le ponemos... Madera, 250. Vale. Perfecto. 250 es la máxima duración que tiene. Entonces, vamos a coger esto. Que ya me cabe en la mochila. Aquí, aquí. Qué rico. Y esto también, compañero. Esto es mío. Esto es mío. Genial. Perfecto. Ya tenemos la mochila casi de nuevo llena. Y esto para encenderlo... Con el charle de carbón ya es suficiente. ¿Vale? Vale. Y ya duraría. Lo que quiero es meter... Introducir comida. Y no sé si la comida se puede hacer... A ver. Raufis. Peces. ¡He muerto! La cara de hostia que se te queda cuando mueres es increíble. Vale. Os pongo en situación. Lo que he hecho es comer... Y he comido tanto... Que he muerto. Al parecer, la comida de pez cruda o asada es mala. ¿Vale? Entonces, chicos... ¿Cómo buscamos ahora nuestra localización? Pues... Pues... Aquí aparece un mapa, pero el mapa... Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vamos a ver qué tal porque... Esto puede ser interesante. A la Z. A la Z me dice que hay algo. Pero es una nueva tienda. Pero el mapa no me dice dónde está. Entonces, vamos a ver... Porque a la Z es los cofres. Vale. A la Z es los cofres. Y he llamado un cofre. ¿Sabes? Yo tan listo he llamado un cofre. Claro. Claro, Furi. Tú, ¿cómo no? ¿Cómo no va a llamar el cofre, chicos? ¿Cómo no va a llamar...? Me he asesinado solo, ¿sabes? Claro. Es lo que tienen los novatos. Es lo que tienen los novatillos. Vale. Pero aquí tengo bastantes cositas. Vale. Aquí tengo bastantes cositas. Y eso mola. Vale. Esto es el color de la tribu. Yo, por ejemplo, voy a hacer celeste. Pero es una chica. A ver. El color de la tribu. Azul. Bueno. Vale. Aquí. Chef Spinefury YouTube ha fundado una tribu. De la tribu azul. ¡Ah, amigo! Y ahora mi cuerpo es azul. Vale. Interesante. Creo una tribu. Y ahora es azul. Vale. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que coger? Imagino que tengo que coger... Ya lo tengo lleno. Ya lo tengo lleno, compañeros. Vamos a hacer algo. Voy a crearme un arma por si viene alguien. Que no me coja de primo, ¿sabes? Voy a crearme armas. Aquí. Hombre, el hacha es lo que más tiene aquí. Perfecto. Y otra de esto. Hierro. Genial. ¡Compañeros! Veniros por mí. Vale. Voy a coger ahora que he vaciado un poco la mochila. Bueno, 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 bueno. Pero este no me gusta que esté aquí. Así que, vale. Cogemos esto. Cogemos esto. No sé por qué, pero me parece a mí que esto va a ser mejor cogerlo que dejarlo ahí. Vale. Entonces, vamos a ver. Ahí veo que hay una isla grande. Si vamos allí, ¿qué ocurrirá? Pues no lo sabemos. Pero creo que podemos ir allí. Vamos a ir allí y ver qué tal. Y ver qué tal. Porque veo que allí puede que haya algo divertido. Aquí. Perfecto. Perfecto. Esto lo quitamos. Y vamos a ir. A ver. Que te suba, que te suba. Ahora. Cogelo, compañero. Te lo dejo, ¿vale? Yo te lo dejo a ti. Hola, chica. Lo he donado, ¿vale? Siempre es bueno tener unas donaciones a unos compañeros que están comenzando. Ya sabéis. Aquí ya vemos... Habemos bastantes personas, ¿eh? Y hacer una tribu yo creo que sería buena idea que se unieran. Y así que siempre esté nuestro territorio protegido. Porque si no lo protegemos, puede pasar como esto. Que solamente se construye hacia arriba. Tengo yo ganas de ir allí arriba a ver qué es lo que hay, ¿sabes? Pero estoy viendo que hay personas. Y vamos a tener que luchar. Como siempre nos ocurre. Voy a tener que luchar contra esos voluntarios de... De la ciudad Cabernícola. Mmm... Interesante. A ver, hay un hueco aquí debajo. Vale, hay un hueco aquí debajo. Que parece... Que parece que podremos entrar por una cueva. Vamos, esto es la primera vez... Que ocurre. Amigo, que aquí podemos picar. ¿Cuál node? Vale, lo voy a coger. Vale, los recursos... Han subido, creo, ¿no? Vale, esto no ve. Vale, nuevas cosas. Una vez que voy descubriendo nuevas cosas, me van abriendo nuevas cosas también. Y eso mola. Voy a entrar dentro de la cueva. Chicos... Estoy en una cueva. ¿Qué os parece? Estoy explorando Comodora. Vale, nivel 5. Nivel 5. Y por aquí tenemos que introducirnos... ¿Y esto? Iron node. Vale, aquí hay iron. Pero la mochila está completa. Para vaciar la mochila, ¿qué tenemos que hacer? A ver si puedo tener... Vale. Esto... Una mochila grande. Pero claro. Pero claro. Pero claro. Porque la mochila grande no sé si será más grande que la que tengo. Sí. Es más grande que la que tengo. Genial. Pues ahora voy a poder coger esto. El iron node. Genial. Genial. Aquí lo tenemos. Lo cogemos. Y me lo llevo. Ahora tengo una mochila aún más grande que la que tenía anteriormente. Vale. De esto tengo. De esto aún tengo. Es piedra. ¿Vale? Yo decía que era hierro. Pero creo que es piedra. Vale. Y no podemos seguir hacia adelante porque está todo cerrado. Entonces hemos entrado aquí para poder cavar un poco. Porque aquí en la tierra no se puede hacer nada. Bien. Chicos. Vamos a entrar dentro de la cueva que ya hemos entrado. Estamos saliendo. Pero vamos a ver qué es lo que hay fuera ahora. Quiero ir arriba a ver qué es lo que nos encontramos. He subido a nivel 5. Se me han desbloqueado nuevas cosas. A ver. En las casas. Vale. Ahora tengo aquí una escalerita con un... ¿Vale? Una escalerita. Y tenemos aquí como una pared y una puerta de hielo. Interesante. Y de barcos no se ha desbloqueado nada. Genial. De herramientas tampoco. Y de ropa. Como estáis viendo ahora tengo para hacerme ropa. Pero necesitaré... ¿Qué es lo que necesito? Hide. Hide. Creo que es... Ahora miraremos. Ahora miraremos porque yo creo que ahora mismo no tengo ropa. Ahora mismo no tengo ningún tipo de ropa. Y eso no puede molar. Porque pueden venir y reventarme. No sé si la ropa me hace algo. Vale. Compañero. Aquí. Vale. Eso es lo que hemos cogido anteriormente. Quizás... Quizás... Arriba. A ver qué tal. Wow. Wow. Para subir, ¿cómo se hace? Me quiere matar. Me quiere matar. Y yo estoy aquí. A ver. Vale. Se ha ido. Eh... ¿Me enfrento a él o no me enfrento a él? Yo creo que sí. Sería buena idea, ¿verdad? Sería buena idea de enfrentarme a él y matarlo. Por haber matado a nuestro compañero. Me voy a poner en primera persona, ¿vale? Para no tener que doblar. Ven, pelea. Pelea, ven. Sedamos. Wow. Vaya palo que tiene, ¿no? Vaya palo, chaval. Vale. Y ha roto ahora para poder subir. ¿Por qué lo rompe? ¿Por qué lo rompe? ¿Por qué lo rompe eso? ¿Eh? ¿Por qué lo rompe eso? Tío. Vale, me ha matado, tío. Está muy excitado. Está muy excitado. Eso es como ir full diamante en Minecraft. Eso es como ir full diamante en Minecraft, chaval. Vale. No importa. No importa porque yo estoy feliz. ¿Dónde estaba? Estaba por allí. Estaba por allí. Y si vamos, ¿qué ocurre? Y si vamos, pues que me matará otra vez, ¿verdad? Si vamos, lo que va a ocurrir es que me matará de nuevo. Vale. Y mi casa estaba por aquí. Ahora recuerdo un poco mejor ya el mapa. Porque tampoco es muy grande, que digamos, como estáis viendo, allí en el centro está donde hemos estado, donde hemos muerto ahora. Aquí es donde estaba mi casa. Y salimos de una de estas islas, creo que es aquella. Entonces, bueno. Tampoco es muy grande y ahora mismo podemos estar un poquito, no perdemos el norte, ¿vale? No perdemos el norte y podemos estar un poquito por nuestro islote. Genial. A ver. Volvemos a lo nuestro. Para hacer ropa. Para hacer ropa me falta hide. 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 Y tenemos que ver qué es lo que es el hide. Vale. Aquí vamos a intentar derromper esto. Small fruit. Vale. Como no tengo para hacer... Vale. Un pico si puedo hacer un hacha, ¿no? Un hacha aquí. Genial. No es madera lo que necesito, estoy seguro. No es madera. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver qué tal. Con esto, mucho más rápido que con la piedra, ¿sabes? No es lo mismo hacer de comer con aceite que sin aceite. Vale. A no ser que tú lo que quieras hacer es a la plancha. Vale. Pero la mayoría de la comida se hace con aceite. Entonces igual. La mayoría de la madera se coge esto, compañero. Aquí un poquito de vidilla, ¿no? Un poquito de vidilla, compañero. Vale. A intentar de que esto vaya todo a mejor. Perfecto. 44 segundos. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Vale. Lo principal. Es que a este caracol no le ocurre nada. Pero es que tengo que coger la piedra para matar al caracol. Vale. Stone. Vamos a intentar de cogerlo. Porque todavía tenemos hueco. Y esto es lo que me baja la salud. Aunque me sube la comida, pero me baja la salud. Y hay que tener cuidado. Voy a cogerlo y voy a intentar de hacerlo en el fuego. De algún método esto se debe de dejar comer. De algún método se debe de dejar comer. A ver. Aquí en todo debe de aparecer la comida, ¿no? Cloudberry. Vale. Eso no lo puedo arrastrar hacia aquí. Esto tampoco. Tampoco. Eh. Ajá. Ajá. Raw meat. A ver. Vale. Y creo que no me baja... Ciesto. Cuidado que me lo estoy comiendo, ¿eh? Ah, es con el clic derecho. Con el clic derecho. Vale. Genial. Vale, vale, vale. Y se convierte en amarillo. Y ahora me lo como. Amigo. Amigo. Clic derecho. Y podemos hacer la comida en la hoguera, ¿vale? Importante. Clic derecho en la comida. A ver. Vamos a intentar de que esto no se apague. Esto no se apague. Vamos a ponerle más leña. Ahí. Compañero. Que no se apague esto. Perfecto. Y ahora vamos a intentar de ponerle comida. Para tener comida. Aunque comida tengo. Pero quiero que me suba la salud. Vale. Tenemos que esperar que se ponga en amarillo. ¿Vale? Una vez que se ponga en amarillo. Ya estoy haciendo de comer. ¡El cocinero me llamaban! ¡El cocinero! Ahora sí. A ver si sube todo. Sí. Genial. Genial. Y si ahora mismo pongo... Y si ahora mismo pongo más comida... Vale. Vamos a hacer coconut. Coconut. Eso me suena a mí a... A... Donut. Coconut. Vale. Vamos a intentar de que esto se haga. Y ver si... La vida aún sube más. Porque podemos tener la... La comida completa. Pero la vida no. Eso es muy importante. Vale. Vamos a intentar detenerlo por aquí. Sí. Ha subido. Ha subido. Nada mal. Y nada menos. Vale. Perfecto. A ver. Aquí hay un tótem. Que es para unirse... ¿Place tótem? A ver. Ponemos aquí un tótem. Chaval. Aquí. ¡Eh! ¡Ahí! 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 Aquí, chaval. ¡Ahí! Este territorio es mío. Territorio Comanche. ¿Podemos hacer más? A ver. Creo que solamente me deja uno, ¿no? No te suba tanto por la rama, Furry. Vale. Solamente creo que me deja uno. De todos modos voy a intentar de ponerlo por aquí. No. Vale. Genial. Bueno. He puesto uno, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a mirarlo. A ver qué tal. Aquí. Bueno. Nada mal, ¿no? Nada mal, chaval. Nada mal. No. Oh. Mola, mola, mola. Aquí, chaval. Mi propia tribu. ¡Tiburón! Vale. Vamos a intentar de cogerlo. Vamos a intentar de coger el tiburón. Ahora que está aquí muerto. Para que no se haga... No se ponga en mal estado. Eh... Lo cojo. Vale. Lo cojo. Y aquí también. Lo cojo. La comida del tiburón imagino que te dará bastante vida. ¿Por qué? Porque tiene bastantes proteínas. Ya sabéis que el pez tiene muchas proteínas. Esto lo cojo. Y esto... A ver. ¿Por qué me tengo que estar tan cerca para romperlo? Claro. Porque si estás lejos no lo puedes coger, ¿no, juri? Eso es mi propia tribu, chaval. Vale. La tribu de Spine Fury. Vale. Aquí he visto que ya se ha hecho mi pollito, chaval. Mi pollito. Esta es mi gallina. Esta es mi gallina. Y me pone huevos. Claro. Para hacerla de comer. Vale. Comer no. Voy a intentar de... Vale. Y aquí hay también fruta. ¿Qué pasa? Oh. Vale. Vamos a sembrar otro. Vale. A ver si el huevo puedo hacerlo de comer aquí. Aquí. ¿El huevo? No, me lo he comido, tío. Lo tenía que poner con la del clip derecho. Claro. 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 Si es que no puede ser. Si es que no puede saber de todo, Fury. No puede saber de todo. Bueno, chicos. Como estáis viendo. He creado mi propia granja. Vale. Porque tengo aquí mi árbol sembrado. Tengo aquí mi gallinita que pondrá huevos dentro de muy poco. Y también tengo por aquí mi casita, ¿vale? Aunque no tiene techo. Pero es mi fortaleza. Y mi tribu he creado bastante cosita en este episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like favorito. Compartirlo con vuestros amigos. Like podéis darlo, por ejemplo, con manita arriba. ¿Vale? Y favorito lo podéis dar en Twitter. Nos podéis seguir en Twitter, en Facebook. Lo tendréis todo en la descripción. Para saber cuándo subimos vídeo. Y vamos a hacer directos próximamente en el canal, ¿vale? Serán los miércoles. A partir del mes de marzo. Los miércoles. Entonces, a las 10 de la noche, hora española, 22.00, hora española, vamos a hacer directos. Jugaremos con vosotros a Roblox. Jugaremos con vosotros a Fortnite. A cualquier juego que hagamos una encuesta por Twitter y a vosotros os guste, ¿vale? Vamos a jugarlo. Ya sabéis. Podéis dejar vuestro like y estar muy atentos en la descripción Twitter porque vamos a hacer encuestas. Vamos a decir cuándo vamos a estar en directo. Pero ya os lo he abierto y os lo adelanto. Los miércoles a las 10 de la noche, hora española, ¿vale? Lo hemos hecho a esa hora para que todos los latinoamericanos, para México, Perú, muchísima gente de Argentina, muchísima gente de todos los países. Estén con nosotros Chile, Panamá, Puerto Rico. Se me olvidan muchos países porque son muchos, pero todos vais a estar con nosotros si queréis, ¿vale? Así que nada, chicos. Tenéis mi nombre ahí arriba por si queréis agregarme para cuando hagamos el directo aceptar a alguna persona y que puedan entrar conmigo a jugar. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis. Adiós.